¿Cuántas veces han escuchado a su instinto o a otra persona diciéndoles estas palabras? Ponte a salvo de qué has necesitado o necesitas ponerte a salvo de un temblor, de una crisis económica, de una relación o incluso de ti mismo. Una mente con miedo y atadura se siente constantemente en peligro, ansiedad, insomnio. Hoy es Día Internacional de la Paz, así que comenzaremos con paz mental para desde ahí ponernos a salvo. Y hay muchos artistas que han pedido la paz de los seres humanos a través de sus canciones, entre ellos nada más y nada menos que John Lennon. Urge estar en paz y urge que comencemos ya. Oigan, buenas tardes. Ya es lunes 12.31 con 07.08. ¿Qué hicieron el fin de semana? Quiero saberlo todo con pelos y señales. Mariana. No, yo no quiero detalles. Nada, ¿tú con señales? Este, con señales no. Yo no fui la del mole orgánico, afortunadamente, que le cayó bien pesado a... Saludos, Hoffman. Sí, yo hice chili con carne el sábado para una cena. Pues es que es un poco desangelado, son tres personas así viéndose a la distancia, pero... Chili con carne. ¿Te sale bueno el chili con carne? Uy, ¿te gusta? Te voy a traer. ¿Sí? No, sí, es mi especialidad. ¿Quién lo ha probado de aquí? ¿Quién quiere chili con carne, muchachos? Ahí todavía nos debe el chicharrón. Ah, no lo debes tú, hermana. No, lo ofreció Mariana. Pero tú dijiste que tú tenías a una señora que lo hacía muy bien, pues para que me arriesgo. Pero es que imagínate, llevármelo al centro, luego se me echa a perder. Bueno, luego hablamos de cómo... ¿Cómo trae el chicharrón al poro? Es que fíjense que esto es algo así como pues un consultorio chulo de experiencias en donde nos gusta pues cotorrear con ustedes, tenemos temas varios. O sea, analicemos que, por ejemplo, ¿qué nos hace sentir en peligro que de veras tienes esta necesidad de salir corriendo para ponerte a salvo? O sea, son amenazas exteriores o amenazas interiores. Vamos a hablar primero de las amenazas exteriores. Ahí les voy. Inestabilidad económica que ahorita con el COVID, ¿cómo cuántas hay? Sí. El desempleo, muchachos, el recorte de personal, el recorte de sueldo, échanos la mano dos meses, no, mejor COVID y así, ¿no? Eso no pasa. Eso no pasa. Luego, el no tener ahorros, ¿qué me dicen de eso? O el que tienen alguna enfermedad y que tienen que pagar luego algunas pruebas, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Esas han tenido? Sí, claro. Bueno, no quieren hablar mucho. Oigan, este... Es que tenemos aquí lo que... No nos deja hablar. Hágale así. Y luego, ¿vivir entre personas o entornos agresivos? Es que afortunadamente no, ahorita no. No, ahorita no, pero ¿has estado? Ah, sí, claro. Sí, claro. Pero aguas ahí también, ¿no? Porque acuérdense que aquí en Quechulada estamos a favor de que abran la boca y que usen este espacio también a su favor. Por favor, no vivan en un espacio de agresión. Y si están pasando por algo así, por favor, comuníquense con la producción, con los teléfonos pertinentes para que eso pare de inmediato. Bueno, ¿una enfermedad o padecimiento? Miento. Nada más oyes la tos y es como de... Ay, esta señora tiene tos. A mí me ha dado, perdón, a mí me ha dado COVID como 350 mil veces psicológica. Claro, claro. Horrible. Me da así, tengo tos, amanezco con la garganta. Ay, ya tengo. Ay, no, no, no. Es que dicen que a veces cuando hablas mucho, no es tu caso, pero cuando hablas mucho, amaneces con dolor de garganta. Pero, dígatelo, paso al costo. No, Marta, háblame. No creo que sea eso. No es su caso, pero no te preocupes, la próxima no te preocupes, no eres tú. Ok. No es COVID. Pero es que sí, las enfermedades, o sea, ahorita, fíjense, no solo con el miedo de que nos podría dar lo que viene siendo su COVID, sino la ansiedad. Sí, total. La angustia y la depresión, muchachos. Porque como no nos andamos abrazando ni dando cariño, entonces pues también nos da la depresión, la ansiedad, también vayan con el doctor. Sí. Ahora, no solo eso, porque aquí en México ya tuvimos todo eso. Y el que sigue también, fenómenos naturales. El temblor, el temblor. ¿Sabes qué? Así como te ha dado COVID 300 veces, ¿cuántas veces no has oído la alerta sísmica y no es la alerta sísmica? O cientes que está temblando, está temblando. No, 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 zapatearon los de arriba. ¿Pasó un camión? No, por mi casa, cuando pasa un camión de jicaletas, tiembla. Es así de jicaletas. O sea, no de gas, no de refrescos, de jicaletas. De jicaletas, ¿sabes qué? Pesan un montón. Y este... Nunca me he comido una. Que, por cierto, pues el sábado, que se conmemoró el 19 de septiembre, la verdad es que un abrazo muy fuerte a las personas que perdieron a seres queridos, un abrazo también muy fuerte a todas esas personas que se rifaron para ayudar a rescatar a personas o para ayudar a... Pues, bueno, fue increíble, la verdad, lo que se vivió en cuestión humanitaria ese 19 de septiembre y lo conmemoramos pues en nuestro corazoncito, ¿no? Y justo por COVID no se hizo el simulacro que se hace cada año, lo cual también un poco agradecimos, ¿no? Porque sí, aunque sabes que ahí viene, aunque sabes que no... Híjole, sí te ha dado como el torzón. Porque aparte, acuérdense que cuando... Tiene el torzón. Sí te da el torzón, yo coincido. El 2017, el 19-S, también había habido el simulacro y después tómala. Claro, el simulacro fue como a las 11, ¿no? Y luego el temblor fue a la 1 y dices, ¡ay, ya no voy a ver qué es! ¡Ay, güey! Sí. Sí, y qué bueno que haces un reconocimiento porque ese día se hace justo para homenajear a quienes perdieron la vida o a alguien querido, a nuestro querido Julito Caña, que a veces nos ve, era importante miembro de este equipo y perdió a su esposa. Y te mandamos un beso, Julito, te extrañamos. Y vuelvo a hacer énfasis en si se reconoce a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, a los rescatistas y todo ese personal de intendencia, de caja, de seguridad, que ahorita también están siendo nuestros héroes. Se reconoce a médicos, a doctoras, enfermeros, enfermeras, pero también a los camilleros, también los que hacían los pasillos, los que surtan el gel antibacterial, todos ellos. Así es. Oigan, y luego también, ok, eso es por parte externa, ahora nos toca hablar de las cosas internas. Ay, güey. Que ahí sí se pone cañón, porque yo no sé ustedes, pero yo pienso que mi cabeza es como, está llena de jaulas de changos rabiosos, y de repente se me escapan. Qué raro, qué raro, qué raro. No lo pensaría nunca de ti. Changos rabiosos que salen de sus jaulas así, ¿no? Y entonces, claro, porque lo peor que te puede pasar es tu propia mente, tus propios chamucos. Y entonces te sientes amenazado, incluso de cosas del exterior que ni siquiera han pasado, que son pensamientos nocivos, por emociones no resueltas. Ay, güey, mira. Y ahí sí quiero que hablemos más de eso. O sea, porque, por ejemplo, cuando creemos que algo está pasando y en realidad, o sea, o el miedo, pues no está sucediendo. Esa es mi vida. No, y además nos contamos siempre algo. Hay que estar cachándonos en qué estamos pensando. A lo mejor tuviste un problema con una persona y de repente estás pensando en ese problema como si estuviera pasando en este momento y lo revives. Sí, y hasta te enchilas o te preocupas. Y te vuelves a enojar o te vuelves a entristecer. Hay que estarnos cachando constantemente en qué estamos pensando. Y eso nos hace sentirnos así como, por ejemplo, lo ha dicho Verónica en varias ocasiones, que cuando eres actriz y estás interpretando, que estás llorando, realmente estás pasando por esas emociones. Tu cuerpo lo resiente. O sea, o sea, o sea, no eres tú el personaje, pero te estás metiendo en él y estás padeciendo. Viviéndolo, lo estás viviendo. Es lo mismo que estarnos platicando historias en nuestra cabeza, porque sí la estamos sintiendo y reviviendo constantemente. Ya saben que yo soy poco creyente en las cosas de autoayuda y de sanación interna y no sé qué, pero sí dicen que, por ejemplo, el simple acto de sonreír, cuando estés medio bajonada, el simple acto le manda a tu cerebro una sensación como de bienestar, como de alegría. Entonces, si eso funciona para el positivo, pues para lo negativo igual. Sí, por supuesto. Y primero te sale falso y después esa sonrisa ya es real. Y saben que, por ejemplo, en temas de COVID, ¿qué tanto empiezas? No, esto es COVID. No, no, no. Tengo una uña enterrada. ¿Es COVID? Claro. Yo así vivo, así vivo. O sea, yo, pero desde antes de la pandemia era un mosco. Es chikungunya. Me voy, me voy al hospital. Vengue, chikungunya. Sí, 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 no, no. Así, yo vivo así. Pero esos son los changos rabiosos que les digo que se salen de las jaulas y están en la cristalilla. Aventando cosas. No, y tenemos un verdadero enemigo que no vemos y por eso estamos en alerta. Eso es también normal y es como instintivo. O sea, estamos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, en alerta de que nos vayamos a contagiar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no podemos vivir así. Como le dijimos desde que empezó todo esto, es un virus muy raro. Todavía no se sabe mucho de este virus, aunque ya está, dice que la vacuna y esto, realmente todavía nos falta mucho. Para ver la nota. Exactamente. Entonces, tampoco nos podemos aislar completamente. Eso es imposible. Sí, ya. Y hay que relajarnos tantito porque el estrés sí es real, sí tenemos un enemigo afuera o quizá adentro. Y acuérdense que los pensamientos son energía. Entonces, más bien, subir la vibración para que no nos dé el chikungunya, el dengue con el COVID. Les voy a decir una frase que a mí me ha ayudado mucho que define también mi vida. Le escuché una canción de Tom Petty que decía, Most things I worry about never happen anyway. Es decir, la mayoría de las cosas por las cuales me preocupo nunca suceden. Correcto. Y eso, o sea, cuando estoy así histérica, como cada media hora, me la pienso y entonces me calmo tantito. ¿Cómo ponernos a salvo de lo que nuestra mente piensa y provoca y nos sentimos con miedo y en peligro? La pregunta de redes dice así. ¿Cómo te pones a salvo? Uno, o más bien, A, estando en paz mentalmente, B, trabajando, C, con una persona que me ame, D, encerrándome en mí mismo y en casa. Qué bonito que ponen ruido de máquina de escribir para redes sociales. Ya los vi, miren, escribiendo así. Todo el... Que sí nos tocó. Con tu corrector. Nosotros sí ponías el papelito porque la habías cajeteado. Sí. Y las primeras máquinas que ya tenía una pantallita y ya podías ahí como... No me tocó. Yo no era tan pudiente, Marta. No éramos pudientes como la señora Guzmán. Ay, qué payasasos, de veras. Oigan, ¿han comprobado que nuestros pensamientos tienen efecto en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra vida tanto para lo bueno como para lo malo? Justo lo que estábamos diciendo. Es que, fíjate, por ejemplo, cuando yo hacía atletismo, me acuerdo perfecto de estar... ¿Hacías qué, perdón? Atletismo. Estaba paradita en el carril así de salto y decía, no voy a llegar. Pero así, o sea, no, no, porque la tabla de donde despegabas a la arena medía cuatro metros y yo en ese entonces no saltaba ni los cuatro metros. Entonces, si no llegaba me iba a romper el hocico. Y estaba yo a punto de saltar y mi cabecita era... No, oye, yo le llamo que tenemos aquí adentro a esta personita que te hace el... Sí, claro, por supuesto que sí la tenemos. No te va a hablar. Es tu propio... Es autoboycott. Total, total, total. Totalmente. Bueno, hay personas enfocadas a reprogramar nuestros pensamientos a través de técnicas muy prácticas. Uno de ellos es el doctor Joe Dispenza, escritor e investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular. Dispenza empezó a estudiar el funcionamiento de la mente humana cuando después de lesionarse varias vértebras volvió a caminar contra todo pronóstico y sin someterse a ninguna cirugía. Ha ayudado a muchísima gente logrando que se programe su mente. Busque libros, masterclasses del doctor Joe Dispenza y comparte su trabajo a través de redes y plataformas. Vamos a ver algo. Solo elige cuatro cosas que ya no harás. ¿Qué emociones te dan problemas? Si no lo sabes, cierra los ojos durante 30 minutos y observa hacia dónde van tu mente y sentimientos y di ok es frustración, infamia, duda, culpa, vergüenza. Solo toma conciencia de ellos y simplemente revísalos en tu mente. Las personas dicen bueno, no deberías concentrarte en lo negativo. Eso es el 95% de lo que eres. Entonces, tienes que comenzar a desmantelar o desnaturalizar esa vieja personalidad. Significa que te enfrentas a lo que tu cuerpo pide emocionalmente. Ya sabes, es como son las 8 am y meditas, pero normalmente estás en el tráfico. Quieres enojarte y tu cuerpo dice hey, no olvidaste hacer algo, tu cerebro comienza a buscar razones para molestarte, alguna experiencia del pasado con la que sentirás ira. Una vez que te das cuenta de eso, trabajarás para tomar conciencia y no actuar inconscientemente porque se necesita una increíble percepción, se necesita una gran cantidad de conciencia, no puedes tener conciencia sin energía. Fíjense que Joe Dispenza, habla muy extraño, era doblaje. ¡Ah, lo siento! ¡Ah, estúpida! Dije, ¡qué raro habla! Oye, bueno, Joe Dispenza, de veras, ya le habían dicho que no iba a volver a caminar y entonces él hizo este trabajo de meditación y de respiración en donde dijo no voy a hacer nada hasta que no logre tener un pensamiento totalmente certero de que voy a estar bien. O sea, no se daba el permiso de decir más o menos, no. Y así fue como pudo caminar sin ninguna cirugía y Joe Dispenza también tiene muchos, hay muchos libros, uno que se llama Yo Soy Mi Propio Placebo, creo que se llama, pero justamente lo que más te ayuda a controlar los changos rabiosos pues es la respiración porque en el momento que tu conciencia la llevas a la respiración estás aquí y ahora y en el aquí y ahora no te pasa nada, en este instante no nos hace falta nada, estamos perfectos, no hay ni pasado ni presente, digo, ni futuro, perdón, y entonces eso es lo que te ancla. O sea, entonces cuando ustedes estén que se los lleva la fregada, pónganse a respirar conscientemente y van a ver cómo. Es que mucha gente cree que no, es que yo no puedo meditar, no tengo paciencia, no me puedo concentrar, respiración, estás respirando, estás manteniendo tenelo, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta la buceada, el bucear, estás oyendo todo el tiempo tu respiración, no saben de verdad lo relajante que puede llegar. Me aterrorizo, me pareces el primer pez y me salgo corriendo. Oye, yo un día buceé, nocturno. Cállate y apagas la linterna. Y luego te quejas de que tienes changos, güey. Es como en tu casa cuando se va la luz y prendes una linterna, es exactamente la misma sensación. No, es peor porque estás flotando en nada. Y hay una mantarraya gigante y una... Ay, qué gente está. ¿El placebo eres tú? ¿Se llama el libro? Ok, el de Joe Dispenza. El placebo eres tú. El placebo eres tú. Léanselo. De veras, las técnicas de Joe Dispenza y sus técnicas de meditación son brutales y les pueden ayudar muchísimo. Sí. Y el otro que también lleva años... Pero espera, espera, Dispensa. Dispensa. Dispensa usted. Dispensa, Joe. A mí me duen las vértebras, pero a mí como Joe Dispenza me voy a curar. No, señora, hay que hacer ejercicios de fisioterapeutas, fisioterapéuticos y esas cosas. El asunto es llevar ese balance a que no esté en peligro ni una ni otra, ni otra corriente, pues. Pero, ok, estoy de acuerdo, Sí, es complementario. Sí, yo también lo pensaría así. A mí, por ejemplo, a los 26 me encontraron un tumor y nada, y fui con el doctor y me lo quitaron. Exacto, no vas a meditar del tumor. Entonces me hice todos los estudios, pero sí después, o sea, sí hice un trabajo terapéutico importante de decir por qué estaba ese tumor, por qué, qué estaba yo haciendo también con el enojo. Entonces, bueno, también es encontrar qué cosas te estás provocando tú antes y después, pero esto coincido con Mariana. No, por ejemplo, tragarte las cosas que te preocupan, un ejemplo aquí vivo, gastritis desde los 12 años. ¿Qué? Y eso es, es tragarte, sí, 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 la angustia, y el yo estoy perfecta y aquí no pasa nada y te da gastritis. O sea, de verdad, sí, somatizamos muchísimo. Te tuvieron que hasta operar, ¿no? Hace seis años me tuve que operar porque ya el reflujo, ya, 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 así. Como Mariana. Como Mariana. Y yo no soy Yoda. Ok. Todos hemos tenido que ponernos a salvo de algo o de alguien alguna vez. Vamos a ver de que les ha tocado ponerse a salvo de una comida deliciosa estando a dieta. No, ¿cómo que ponernos a salvo? Ay, claro, o sea, de repente estás en una dieta rigurosa y te invitan a comer, pues sí, entonces, así ves los tacos de tuétano que les traigo unas ganas. Ay, vamos por unos, yo soy fan del tuétano. Abo el tuétano. Y entonces, pues nada, es como de, no, muchas gracias, yo una ensalada. No, es mala ocasión. A mí si me ponen un taco de tuétano, saben que no me voy a resistir. Claro. O sea, que no se han puesto a salvo, ¿no? O sea, o si no estás bebiendo y llegas a una fiesta y te ofrezco un mezcal. No, pues no puedo. ¿Qué? Si estás con medicamento, que no, no puedo chupar. Ahí está. Y todos mis amigos que se dan la vuelta. Pero con el taco de tuétano, sí, no hay manera que me resista. Oye, de encuentro con personas no gratas. ¿Te has puesto a salvo? Sí. Sí, claro. Ay, que te das por la derecha, te cambias de foro. Yo hice algo muy feo, oiga, pero ni modo. Es que era una persona que yo pensé, pues que, vamos, no era mi amiga, pero que no nos caíamos tan mal, ¿no? Y que hablaba, pero bueno, bueno, todo de mí, según ella ya sabía más de mi vida que yo. Y yo, bueno, ¿qué onda? Y en eso dejo un trabajo donde estaba ella y va y que me da un abrazo cuando yo ya me había enterado de todo. Entonces le digo así, le digo, ¿es en serio? Le dije, ¿es esto lo que has dicho? ¿me das un abrazo? Se lo dijiste. Claro, muy bien, Marta, muy bien. Y entonces se quedó así, no supo qué hacer con la información, pero sí me puse a salvo, ¿para qué quiero esa vibra en mi cuerpecito? Yo también, también de una persona muy tóxica y de un trabajo que yo disfrutaba mucho, pero las condiciones en las que me estaban poniendo dije, no, me salvo de ser humillada, boca bajeada, mangonada, y pues ni modo, o sea, son sacrificios por tu propio, ahí sí soy muy caliente, por tu propia salud mental y estabilidad. no quieres esa energía. Bueno, de un bajón económico pues todos hemos tratado de no caer en eso, obviamente. Pues ahorren, es que saben qué, que de veras no tenemos la cultura como mexicanos del ahorro y es súper importante, traten de ahorrar cerca de su 30% del total del sueldo que tienen, un poquito, está difícil, pero sí debemos de hacerlo porque no tenemos la cultura del ahorro, los mexicanos tenemos que ahorrar y ya vimos cómo sí es importante con todo lo que nos está pasando, yo la primera vez que me quedé sin trabajo porque muchos creen que fue aquella vez, ya saben, pero no, ahí seguía trabajando en otra producción, pero después entré a otra empresa, empresa para mí totalmente nueva, no tenía yo ni idea, de repente se acaba tu programa. Ay, nos vemos, sí. Y yo me había endeudado porque había puesto un departamento de cero y entonces yo así, ¡ah! Seguro te sirvió de mucho eso. Sí, lloré, 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 dije, a ver, no tengo tiempo de llorar y a ver qué hago. Chinguele. Sí, sí, sí. Bueno, de un caos familiar, de familiares incómodos, sí, digo, hay veces que hay que despelucarse un poco y hay veces que dices, yo, a este conflicto no le entro, ¿no? Son, son, elige tus batallas, ¿no? Yo, por ejemplo, salirme de un chat en donde hablaban de toros y esas cosas. Adiós. Vámonos. O ya se ponen acá, muy acá, con estampitas religiosas de piolín. No, gracias. Yo ya mutié uno porque ahí se acaban a todo mundo una cosa horrible, seguramente me acaban a mí. Y bueno, un experto en imagen nos comparte su receta secreta para ponernos y vernos chulas a pesar del obligado cubrebocas. Mariana nos preparó unos temazos de artistas que han pedido paz a través de sus canciones, así que regresamos a qué chulada nos iba a ir. Está bonito. Está bonito, porque Patty Manterola, que la verdad es una reina absoluta, ellas se acordarán que estaba en Garibali, ella fue pareja de Javier Ortiz, el cual falleció hace... O sea, hace muchísimo. Mucho, 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 mucho. Y bueno, pues él falleció, se quitó la vida porque estaba deprimido. y entonces Patty habló con un programa en Estados Unidos y explicó por qué no ha dado ninguna declaración al respecto. Ustedes saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Javi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras en estos momentos pues no tienen mucha importancia, no tienen mucho valor y pues por eso me he mantenido muy prudente, muy al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para muchos. Quiero también aprovechar para agradecer muchísimo a los medios de comunicación que me estuvieron buscando incansablemente para escucharme, pero como les digo en estos momentos siento que lo más importante es que Javi descansa en paz. Pues sí, porque la andaban ahí buscando para saber qué opinaba y ella pues como dijo hace 16 años fue pareja, seguramente pues como un ser empático que es, pues es muy doloroso porque incluso ella también contó que ella sufrió depresión cuando justamente su papá se murió sin embargo pues ha recurrido a la ayuda médica, al yoga y a la meditación para salir adelante pues descubrió que sí tenía un desequilibrio hormonal en el cuerpo y que sigue tratando con medicamentos. Entonces aquí Mariana justamente es esto que dices, sí tenía un problema químico real que está tratando medicamente y lo complementa con yoga y meditación. Eso, exactamente. Y eso así es como Pati, de veras hace poquito la entrevisté y un ser amorosísimo que justamente su camino es estar en paz y pues dictando y siendo congruente entre lo que hace y lo que piensa y lo que dice. Y además también qué bien que no salió a declarar o a hacer porque a final me decían es que yo qué, o sea, eso está bien. Está bien, me mantuve porque creo que hay que tener prudencia respecto a la familia y hace 16 años fue mi pareja, yo no tengo esta opinión de ah, claro, es que yo sé. No, porque se mantuvo con esa prudencia que se debe tener justamente con el dolor de la gente que quedó, la familia, todo el hijo de dejar. Muy triste cuando se va alguien pero siempre llega alguien también y acá nuestro querido, es que le decimos Tizoc porque su nombre es muy poético, acaba de tener una bebé que más atrás. Felicidades, Cámara de Tizoc, agua del remanso que brota de las profundidades. ¿Cómo se llama tu nena? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, va a correr con tu mismo destino de que todo el mundo querés. Le van a acabar diciendo a Ana. No, felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Información de la que a mí me fascina. Ay, te pones de un contenta. Ay, yo lo sé porque de última hora nos está llegando información fresquecita, fíjense. Sí. ¿Qué? Camila Sodi anda de estreno y no es una película, no es una serie, tampoco es una novela. Camila Sodi está estrenando Galán. Ay, ¿ya está? ¿Ya? ¿Publicita? ¿Y quieren saber quién es? Siempre. Siempre. Échenme las imágenes, Kiss, Blackies. Mira, nada más y nada menos que Iván Sánchez. le está haciendo calzón chino a su negocio. No, no, no. Iván Sánchez es la cosa más hermosa sobre el planeta. Pero a mí me preocupa lo del calzón chino. ¿Cómo hacemos? Pues ve, hizo caridad de... ¡Oh! Se me metió. Oye, pero él no trae nada, ¿no? Ay, qué mal. No, bueno, trae a su novia para que lo tape, pero de verdad es una cosa hermosa. pero ¿y si no son novios? Y nomás andaban paseándose por las cosas. Ay, pero mira, qué besote, no me importa que sean, qué envidia de la que hay. No todos son como tú, pero qué bonito. Qué bonito es lo bonito y los dos están hermosos. Yo estar en un yate con Iván Sánchez haciéndome calzón chino, fíjate. Exacto, el Black Carnation. Black Carnation. Ajá, el yate clave al negro, sí. Vámonos con mi querida Mariana. Qué fin esa. Oye, precios. Los que no tienen paz y de veras estoy con ustedes son los fans de Maluma. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Estás bien? No sé si esta noticia los va a dejar tranquilos o todo lo contrario. Al parecer, Maluma encontró una y tal. La vieron con una chava llamada Susana Gómez con unos besotototes como los que te desayunabas tú. En Nueva York, mira. Ajá, y el viernes Maluma publicó unas fotos en una playa y en una de ellas aparece la pantorrilla de una mujer y en otra un corazón dibujado en la arena. Oh, my God. A lo mejor desayunó chamorro y nomás puso eso. Un chamurrito. Definitivamente no era yo. No, no era Marta Guzmán. No hubiera habido chamorro. No hubiera habido chamorro. Bueno, pues con eso dicen que... Mira, sus patitas son de la Guzmán esas. Sí, que con eso ya estaba confirmando su nueva relación. Y el equipo de investigación de las chulas intentó confirmar si... Ahí sí soy yo. Si es la misma Susy con la que estaba en la playa. Así que se metieron a Instagram y que creen... Cuéntanoslo todo. Se la peé porque tiene su perfil en privado. No. ¿Quién, ella, Susy? Sí. Lalo Carrillo ya le mandó solicitud y está esperando que lo acepte. Sí te van a aceptar, Lalo Carrillo. Espérate, sentado. Sí, porque ahorita no parece Lalo Carrillo ya. O sea, no lo van a reconocer. Pero no parece Maluma. Lalo Carrillo ya se pintó el pelo como Maluma, está igualito. Ya parece Maluma, baby. Mira, sí, cierto. Nada más que sin... Es la Luna, baby. Ah, no, también estás grafiteado, va. Sí, o sea, eres un Maluma. Oigan, y ya nos está entrando en este instante comentarios de redes. Ah. Sí, sí, ya están llegando. ¿Ese es Maluma también? Sí. Juan Mermera Güero. Órale. Sí, mana, ahí cuando necesites un manicure. Oigan, vamos a ver los comentarios porque ya me puso nerviosa tanto Maluma, baby. Vamos a ver. A ver, echen los comentarios de nuestros chulos y chulas que andan ahí con letra de arena. Trato de desconectarme de todo y de todos para recargar la pila y estar a salvo. María Martina Delgado, la paz viene de uno mismo, tenemos que decidir con nuestras acciones, nuestra paz mental, física y emocional. Claro. Así es, tenemos más comentarios. No, Adriana Olimero, la paz mental es la mejor manera de estar contigo mismo, eso ayuda a saber afrontar cualquier situación en tu vida. Saludos para todas, tres, ustedes chulas. Eso. Tres, ustedes todas. Otilia Loreto, paz mental es lo mejor para estar a salvo aunque te tengas que alejar de muchas personas. Para lograrlo, saludos desde Guadalajara, manda carne en su jugo. Y una cerveza estrella, Eliana Piñeros, estar en paz conmigo me pone a salvo además de que me permite poder estar bien con las personas que me rodean y amo, claro. Sí, cierto, sí, cierto. Y en otros temas hemos platicado sobre el Alzheimer, hoy es el día mundial de esta enfermedad para sensibilizarnos con las personas que la padecen y con quienes se hacen cargo de ellas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, promueve la prevención de esta patología que afecta a millones de personas. Hay mucha información para estar al día con consejos y avances para combatir esta enfermedad. Como hemos dicho con el especialista, no hay nada que te garantice que se puede prevenir, pero hay cosas que te ayudan a tener todavía como una sinapsis correcta en el cerebro. O retrasarla un poco. O retrasarla un poco. Mariana, ¿cómo era la película esta Alice? ¿Queda la escena? Remembering Alice? Remembering Alice. Vean esa película porque si de repente no han tenido la oportunidad de escuchar o de saber más, esa película me parece que muestra muy bien el padecimiento y el sufrimiento de las personas. Y además es un Alzheimer prematuro porque es una mujer de 50 años y no es tan común. Es más, en edades más avanzadas pero también sucede en personas más jóvenes. E insistir en hablar también de quienes los cuidan, como decíamos, porque para los hijos a veces es muy fuerte que llegas y no te reconoce tu mamá y le enseñas fotos y se puede poner agresiva, tú no eres mi hija. Entonces hay que también entrenar a los que lo rodean para poder apoyarlo como se debe. Pues sí, ya lo dijeron todas las mises, ¿no? Lo que queremos es paz. ¿No hay shots hoy? No hay shots. Juegan basta hoy. Ay, no, si hay que beber diario. Sí, perfecto, gracias. Cocó, cocó, cocó. Con bracito de Mariana. Ah, sí, ¿cierto? ¿Y por qué así, güey? Pues así le haces. Así le haces. ¿Yo? A mí lo que me c*** de estos brillitos es que saben a c***. No, este no. ¿No? No. Es tu aliento. Eres tú. Eres tú. Venga. Es págüetti al albañil, tráete un trigo de macanita y tráete un combo para mí, pero mira nomás qué tortas. Hoy se... Porque es lunes y los lunes son días de Love Live en mi canal de YouTube. Aquí, suscríbanse. Ahí estoy. A las 8.30, ahí nos vemos. Es importante que se suscriban. 8.30, la cita es puntual. Vamos a gozar. ¿A quién vas a invitar hoy? Hoy a nadie. O quizás sí. Es sorpresa. Pero 8.30, ahí nos vemos en punto en mi canal. ¿Van a entrar, muchachos? Sí, vamos a entrar, pero ya me regañan que dale like, que no nada más estés viendo. Pues es que dale like y suscríbete. Pero si no le gusta lo que estás haciendo, mejor se aguantan. Entren, suscríbanse y nos vemos. Vamos creciendo ya. Somos más de 36.000, así que va creciendo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Nos vemos a las 8.30. Oye, cuando presente un libro, entrevísteme a mí y pásame uno de tus followers porque mis eventos van así como... Oye, ¿por qué no haces uno especial? Aparte de que ya lo presentó, este... ¿El del libro? Sí, no, haz uno especial. Ajá. ¿Cómo has pasado? ¿Te parece? Sí, señor. ¿Te parece que el lunes que entra vengas a Love Life? Sí, porque ya tenemos fecha de presentación. Ya está. Ok, ¿y cómo se llama el libro y dónde lo pueden comprar? Me preguntan, no soy la vocera de Mariana H. Pues deberías, fíjate. Sí, contesté. A través del vaso. A través del vaso. A través del vaso lo pueden encontrar en librerías en todo el país, pero si no, en Amazon, no, ¿en qué? Online. Y también en la tienda de los búhos. Sí, sí, es cierto, de los búhos y en la de Gandhi. Y en la del señor que dejó de comer. Sí, exacto. Y en el pum, pum, oye, bueno, ya está aquí en frente de todos ustedes, son testigos. El lunes que entra la señora Mariana va a estar en el Love Life. Gracias. Compartiendo historias de tu libro, ¿te parece? Es que me preguntaban también de Monterrey, que dónde se puede conseguir allá. Besos, salud a la tía Beatriz, que es de Monterrey. Yo también tengo familia en Monterrey. ¿Viste? Esa es tu parte bonita. La única. La única. Oigan, ¿les gusta John Lennon? Sí. Obviamente. Él siempre... Y de Yoko no nos vas a preguntar si nos gusta. No, Yoko no nos gusta. Es que... A mí sí sus nalgas. Canta horrible. Lo que pasa es que el asunto con John Lennon después de los Beatles es en que empezó esta cosa ya como de Mesías, ¿no? Y de la cruzada pacifista con Yoko Ono. Ya lo traían desde antes. Acuérdense que estuvieron en la India con Ravi Shankar. El más pacífico, el que más estuvo en contacto con su espiritualidad irónicamente fue George. George Harrison, no Lennon. Pero pues Lennon tenía esta onda como muy histriónica, ¿no? Entonces hizo este himno fantástico que se llama Give Peace a Chance. Correcto. El último día de su... Pensamiento para que pueda existir la paz. También es importante la paz en nuestros pensamientos. Sí. Entonces sean amables con lo que andan pensando. Oye, aparte digo irónicamente o terriblemente, ¿no? Hablando de la paz, también la de Imagine, que habla también un poco de paz y de unirte. y lo asesinan. O sea, sufre violencia y muere asesinado. alguien que estaba siempre en pro de la paz. Pero te voy a decir una cosa. Aquí la historia de Bob Dylan, uno de los... ¿Tu Chanoc? Sí, mi Chanoc. A los que somos muy, muy fans de Dylan, no nos gusta mucho esa canción porque... pues porque es como facilona. No tiene la garra que tenían... que tienen las otras canciones de Dylan, pero bueno, pues ahí lo que está diciendo es las respuestas están entre nosotros. Pero luego las canciones más sencillas son las más difíciles. Bueno, claro, claro, claro. Blowing in the wind. La respuesta, mi hermano, está... Está en el aire. Dylan lo que pasa es que más que cantarle a la paz le protesta contra la violencia, protesta contra la guerra, protesta contra el racismo. Entonces es una... Digamos que sí, el fin último puede ser la paz y el respeto, pero no lo hace con este tono de Lennon que es así como más básico, ¿no? De paz. Sí, así es. Y fíjense que hablando de... regresando a Gandhi, que yo me eché mi chascarrillo, pero uno de los preceptos que seguía Gandhi que era muy importante era ahimsa, que es esta palabra en sánscrito que quiere decir la no violencia y todo su movimiento pacífico partía de la no violencia y entonces retomo otra vez que estamos repletos todos de pensamientos violentos. Cuando se te callan y dices, ay, qué pendejo, Sí, sí, sí. Este estúpido. O sea, esas cositas que ni siquiera nos damos cuenta son pensamientos violentos. Entonces retomar la filosofía de Gandhi de la no violencia me parece que pues es un quehacer que tendríamos que hacer. Empezar por no ser violentos con nosotros. Con tus propios pensamientos. Así es. Y bueno, el tema popularmente conocido como el himno a la alegría e interpretado por múltiples artistas habla también sobre la hermandad y la eliminación de barreras entre los hombres. Aquí vemos a Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel. Creo que Beethoven se está revolcando en su tumba. No, yo a estos los amo con todo mi corazón. No, oye, ¿verdad? Me fascinan estos. No, no, no. Estos no por ellos sino porque se le interpreta su pieza. Se interpreta su pieza. Pero bueno, la verdad es que ¿cómo decían? ¿Es un gusto? ¿Cómo decían? El gusto es mío. El gusto es mío. No, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Yo te estoy salivando el taco de madre. Y se me antojó. Pero no, de verdad yo sí me tocó ir a verlos. Amo de verdad a estos. Y me tocó también que estuviera Sabina. Sí. En alguna ocasión también se les unió. ¿Qué cosa de cantar? Al toreo. Al toreo. No, no, no. Vinieron a la Plaza de Tores México. ¿Qué batasa el toreo? Sí, sí, sí. Una maravilla, la verdad. Bueno, y otra canción que ya canta. Cancélamelo a los señores. No me los canceles. Que promueve la paz. Echen sus canciones de Heal the World. Amada Bravo. En este momento de pandemia es más importante la paz mental que para poder apoyar a tu familia. Perdón, me pachequé. Saray Varela, estando en paz conmigo misma y con las personas que me rodean, saludos para ti, Saray. Reina Tronco Arias dice, la gente hace cosas que no están en nuestro control para estar en paz. No me engancho y pienso en mi primero y con humildad lo suelto. Saludos, chulada. Saludos, reina. Naomi, la paz mental es primordial. Si estoy bien conmigo misma, estoy a salvo, aunque los brazos de mamá también ayudan. Saludos a mi bebé. Es que no hay nada como el abrazo de nuestras mamás. Qué delicia. Speak for yourself. Vicky, algo que me gusta es no lo tomes a algo personal, sobre todo en esta era de la comunicación inmediata. Oye, es que yo sí abracé a mi mamá el otro día y nos pusimos sábanas. Ay, nos abrazamos tan rico, ¿verdad, mami? Te amo mucho. Ay, sí. Ay, sí. Oigan, y la verdad es que sí es súper importante, de verdad, estar bien por dentro y también bien por fuera. Porque luego vienes aquí y te bulean tus compañeras que parecen las chupitos porque traías el cubrebocas y te corrió todo el maquillaje y el lipstick y todo por eso. David, gracias por estar con nosotras. David, bienvenido. David, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y gracias, estoy feliz de estar aquí. Y pues sí, realmente sabemos que las cejas ahorita y los ojos es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Y tenemos que lucirlos a todo lo que da porque pues no se nos ven nada más más que eso, ¿no? Sí, es cierto. Y las cejas es el marco de la cara, ¿no? Ay, yo tengo un problema con las cejas. Y los ojos es lo primero que se arruga, aparte. Así, miren, así. Tengo un problema con las cejas. Mi ceja es muy rebelde, es de alambre, como soy un mono de alambre, o sea, me salen como mi fallecido loco Valdés, me salen de verdad, o sea, las tengo que podar. Es un rollo mi ceja, pero estoy, como que no me gusta eso de, ya sé que está, se ve muy bonita, que se la tatúen y, obviamente, mis compañeras, mis amigas se ven espectaculares, pero a mí no me gusta. ¿Qué puedo hacer con este alambrerío? Pues mira, o sea, también cabe mencionar que las cejas son hermanas más no gemelas, ¿no? Y siempre tenemos un lado de la cara más ejercitado que otro, por eso queda como una ceja siempre más arriba que otra, como a desnivel, y siempre tenemos más pelo en una ceja que en otra, entonces nunca van a ser exactamente iguales, sí se puede llegar como a hacer como simetría y demás, pero a diario estarte midiendo como para hacerte la ceja perfecta, la verdad es que está súper difícil. Pero bueno, ¿y qué recomiendas para tener unas cejas espectaculares? Pues realmente sí, cuidarlas y tratar de no depilarse de más, solamente como los chiquitos, las sobras y ya. Cállate. Y ahora sí que de la moda... Te vi, te vi llegar, Guzmán, te vi, te oí. De la moda lo que nos acomoda, ¿no? Porque de repente la ceja que estaba antes, ¿te acuerdas que era como un Sharpie de tatuaje? Antes de lo del microblading. Horrible, horrible. Se veía horrible. Como crayola. Y después del microblading vienen lo de este... Van a poner pelo por pelo, pero pelo natural. O sea, como del que te implantan así de tu pelo, así. ¡Ay, no! Eso viene. Entonces, ya no... Ya las del microblading se van a arrepentir por haberse hecho el microblading y bueno, en fin. Entonces, yo creo que hay que cuidarnos ahorita en la onda de skin care, ¿sabes? Como ya no hay tanto... Ya no nos maquillamos tanto y de repente si nos maquillamos con el tapabocas nos llega a salir un poquito de acné. Hay que cuidarnos con crema, ¿no? ¿Qué hace? Exfoliaciones. Exfoliaciones. Una vez al mes es súper importante porque ¿sabes qué pasa con el cubrebocas? O sea, el maquillaje ya nos tapa el poro. El cubrebocas nos tapa más todavía. Entonces, hay que limpiarla. Sí. Hijo. Hay que limpiarla y ¿cómo la limpiamos? Exfoliándola. Una vez al mes. ¿Una vez al mes? ¿Tanto? Pues sí. O una vez a la semana. Es que lo que pasa con... Lo que hacemos con eso es adelgazar la piel cuando la exfoliamos. Entonces, la hacemos... Más propensa a que se manche, a que se arrugue. Entonces, por eso no es tan bueno exfoliarla tanto. Y si la exfoliamos que sea con granitos súper delgaditos porque entre más grueso es el granito del exfoliante, más lastimas la piel y más abres el poder. Si lo grueso lastima más. Entonces, hay que estar pendiendo. No necesariamente. ¿Cómo podemos encontrar exfoliantes naturales en casa? El básico, ya sabes, de azúcar con miel porque la miel cicatriza y es súper gruesa. Pero la idea también es hacerlo súper suave, no tallarte así como sacarte y es súper suavecito. Sí, no es lija. Y la parte con... Las bolsas de los ojos, David. No sabes que es buenísimo. Porque luego eso ya parece escroto. Qué bueno que yo soy... Exacto. Pero el escroto es una parte anatómicamente que existe. y tú lo acabas de colocar en los ojos de todos nuestros televidentes. Es que la pielecilla se parece, fíjate. Pero ¿sabes qué? Aparte, lo primero que se arruga es la línea de las patitas de gallo a las de aquí es lo primero que se marca. Qué perro, un close a Marta. Aparte, nos la queremos quitar cuando ya no salen. El chiste es prevenirla. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo hacemos el prevenir? Con sueros, con las bolsitas de té, lo que mencionabas. Cada que se hagan un té, el té, la mayoría de los tés, no todos, tienen cafeína. La cafeína desinflama un poquito las bolsitas. Pero para las líneas de expresión sí es más bien como el suero de noche porque el suero es como el ingrediente puro, ¿sabes? Las cápsulas de vitamina E. ¿Qué es muy importante? No, que muchas veces pensamos que la crema, la mejor crema de noche es la que es más pesada. Y no. Yo también pensaba y claramente no me sirvió. El colágeno también. No tienes arrugas, Mariana. Ni una. Yo les voy a pasar el colágeno que uso yo que se llama One Drop. ¿Sabes qué? Ya, como sea. En la noche es cuando los poros se abren, se dilatan y absorben todas las propiedades de las cremas. Entonces, por eso es que la mayoría de los sueros son de noche porque como es la concentración pura de un ingrediente, entonces el poro lo absorbe. Claro que algo es en la noche si me pongo así todo lo que puedo alrededor de los ojos y también en la mañana antes de maquillarme. ¿También está bien o nada más en la noche? Sí, está bien. Realmente hay cremas de día y de noche porque las necesidades de la piel cambian si es de día o es de noche. Entonces, en la noche es cuando más tienes que nutrirla. Quiero que vean la piel que tiene este muchacho. David tiene 89 años. Dime, que es hermoso. Dime la verdad. Solamente estás hidratado o también te echas tu manita de gato con otras cosas. Me super maquillo porque me encanta. Yo puedo estar tres horas y media haciendo. No, pero no tienes arruga. No tienes arruga. ¿Te pones botón? Tengo 30 años. Bueno, toxina botulínica. Eso ayuda. No, pero ¿sabes qué? Mi mamá, gracias a mi mamá tengo como esta costumbre de hacer como limpiezas y cuidarme porque mi mamá yo la veía que siempre usaba sus cremitas, se cuidaba y demás. Yo desde chiquito verla que se cuidaba. Mi mamá está hermosa. Entonces, pues yo quería estar igual que mi madre. Oye, mi abuelita decía, mira, mijita, puedes no tener dinero para comer pero siempre para cremitas. Exacto. Oye, otros signos de la edad también son las pequitas. Y ¿sabes qué? El cuello. Nunca. La crema nunca se la bajan al cuello y al escote. ¿Quieres ver la edad de alguien? Vele el cuello o el escote que es lo primero que se arruga porque todas se la bajan a la cara. A eso Marta trae tapado hasta acá. A mí cuando me vean así con el guajolote aquí, de verdad, engrápenme aquí, engrápenme aquí atrás. ¿Cremas no en el...? No, sí, pero ¿sabes qué hay cremas para el cuello y el escote? Ah. Sí. Oye, pues muchas gracias. Nos vamos a cuidar David. Muchas gracias. Síganme en mis redes sociales, por favor. David con doble I, Levi en Instagram y David Levi maquillista en Facebook. ahí estás. Por favor. Cuando veo una piel así, sí digo lo voy a hacer. Quiero regalar un curso de automaquillaje. Por favor, ¿a mí? Lo quiero regalar, pero en redes. Voy a ir a mi Instagram para las chulas que nos siguen en redes. Vamos a hacer como alguna pregunta de algo que hayamos hablado ahorita y regalo un curso online. Y que nos arroben arroba chularas-bajo-tv. Perfecto. Y ahí gracias por regalarnos. Gracias. Ven pronto. Los queremos a las chulas. Y ya nos toca ahora irnos para arrugarnos con las noticias. Vamos a ver, Yuri, ¿qué nos traes a las dos, Yuri? Pues mira, yo por lo pronto ya me puse a esto. Ya semana para la papada, mira. Está muy bien. No, papada, no, porque ya empieza la edad. Oye, Yuri, hace un año andábamos celebrando la paz. Caramba, hace un año, ¿te acuerdas, Berito? Estábamos en Mérida. En la cumbre mundial de premios Nobel de la paz. Sí, caray. Yo sentía mucha paz en esos días. Ahorita ya no tanta, la verdad. Ya sé. Qué tiempos aquellos, pero bueno, hoy se celebra ese día. Cuéntanos qué hay a las dos, Yuri. Pues bueno, hoy es el primer día de actividades de los gimnasios capitalinos. ¿Cómo estuvo el regreso a las rutinas? Le voy a contar. Iremos también al campamento de Frena en Avenida Juárez, donde piden la renuncia de López Obrador. Ya les respondió el presidente. Asesinato en un puesto de tacos en León. con la víctima, un policía de tránsito. Y Anita, Anita está de estreno. Voy a platicar, voy a platicar con ella, porque además a mí me gustan las mujeres. Canta junto con Cardi B y Mike Towers. 50 millones de seguidores tiene esta mujer, o sea, más seguidores que pobladores en algunos países. 12, o que neuronas en algunas cabezas. Ah, bueno, eso sin duda. Y más en nuestro gobierno. Se me ocurren tantas. Gracias, Yuri. A las 12. nos vemos. Gracias. Oigan, y pues la música siempre es un buen lugar para ponernos a salvo. Y esta mujer mexicana, compositora, productora, tiene una voz, es increíble. Y bueno, pues ahora vamos a ver algo de ella que es Lila Downs. Ya llegué, ya estoy aquí, Mariana, no llores, no llores. Hoy les traigo la historia de una chulava de mujer que les va a encantar porque a mí también me fascina cómo canta. Ella se ha encargado de dar a conocer la hermosa cultura de nuestro país en todo el mundo a través de su música. Efectivamente, mis chulas, efectivamente, estoy hablando de Ana Lila Downs Sánchez, mejor conocida como Lila Downs. Lila nació en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en 1968. Hija de una indígena mixteca, Anastasia Sánchez y de Alan Downs, un profesor estadounidense de cinematografía originario de Minnesota. Lila creció entre Oaxaca y Minnesota y entre el idioma inglés y el español. Conoció de cerca las delicias de la comida mexicana y la practicidad de la vida americana. Su amor por la música comenzó desde muy pequeña y a los ocho años comienza a cantar, interpretando piezas rancheras. Creció escuchando intérpretes como Lola Beltrán, Chabela Vargas, Lucha Villa y a cantantes de trova como Mercedes Sosa y Caetano Veloso, recibiendo de ellos gran influencia en su estilo musical. Lila estudió canto clásico y antropología cultural, que le dio la base para componer sus melodías y letras sociales. Aparte de cantar en español y en inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de México, como mixteco y zapoteco, maya, purépecha y náhuatl. Con ellas, Lila pretende reivindicar sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. Lila se distingue por su peculiar estilo de cantar y su forma de vestir, donde combina textiles típicos de diferentes etnias de México, combinándolos con elementos y toques modernos y sofisticados. Después de muchos, muchos años de carrera, Lila cuenta en su haber musical con un premio Grammy y dos Grammys latinos. Ha participado como actriz en varias películas y bandas sonoras. En la actualidad, es considerada como una de las artistas más importantes de su género por su impacto mundial y por ser considerada como uno de los artistas más influyentes del mundo. Por todo esto, Lila Downs es una chulada de mujer. Bravo, Lila Downs. Bravo, Lila Downs. Su último disco se llama El Chile. Platicamos con ella aquí y sí, es un talentazazazo. Yo la he visto en la Feria del Libro de Oaxaca y toda la labor que hace también para las comunidades oaxaqueñas extraordinarias. Mis respetos. Ok, vamos, estamos listas para ganar. Eso es todo. Y nosotros para perder. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo tengo que adivinar lo que me diga Verónica y... Yo empiezo y tú adivinas, ¿te parece? Yo adivino ahorita. Una, ¿estamos? Sí. Dos, tres. Esta caricatura de monitos amarillos que lleva años. Los Simpsons. Matt Groening, sí. Este es el que canta querida. Juan Gabriel. Y tu nieve de... Limón. Te lo tomas en la mañana con... Juguito. ¿De qué? De naranja. Correcto. Es un calzón pero se te ven todas las nylons y es muy delgadito y eso es... Ajá. Calzón chino. Lo que yo juego... Camila Sodi. Lo que yo juego con una raqueta y pelotas. Tenis. Correcto. El que tiene... Todos sus hijos son idénticos y dice, oígame, oígame. De revés. Ajá. Lo que pone es el café en las mañanas para que se caliente. En la cafetera. Sí. Y este viene en un barquillo y es muy frío. Helado. Correcto. Se acabaron. Vámonos cantando. ¿Listo para perder? Órale, venga, con actitud. Caricatura de una era que no nos tocó. Los supersónicos. No, no, no. Pero parecidos. Acuérdate que con el coche, con los pies así. Exactamente. Es un postre que tiembla. Feratina. No, pero se parece. Y es más consistente y es como amarillito. Plan. Ajá. Luego es la música vernácula. Vicente Fernández. Eso. Y es una cosa acidita, chilosita, deliciosa. No, chamoy. Eso. Y luego cuando te duele la panza te tomas un qué. Un descanso. Un qué. Un café. No. Te duele la panza. Un alca. No, no, no puedes. Un shot. Un té. Exacto. ¿De qué? De manzanilla. Ajá, exacto. Lo que usas para que se te suban las nenas. Gracias. Las nenas. Para jugar. Después de una pelota, vas detrás de una pelota y como bruto así. Uy, uy, uy. ¿Qué juego es? Ajá. Y luego es un actor que es de nombre muy, muy bajo. Nelson. Neto. Cállate. Nombre muy bajo, trabajó. Omar Chaparro. Exactamente. Nombre muy bajo. Nombre muy bajo. Me encantó. Qué bonita eres. Yo te digo a ti. Sí. ¿Cuándo comenzamos? Cuando tú quieras. Una, dos, tres. Abuelito, dime a tú. Katie. Es de saber qué vendría. ¿Te tendría un? Pastel. Vomito en los conciertos porque estoy hasta el huevo. Es un cantante que tú me dijiste que lo viste y que estaba vomitando porque estaba muy borracho. Híjole, no me acuerdo. Ay, ¿cómo no? No, cambia, cambia, cambia. No, sigue tardando. ¿Columpiarell? Tamarindo. ¿De cola? ¿El piano? No, él, lo que te tomas. ¿De refresco? No, de cola. Póntela. ¿La pila? No. ¿La camiseta? Sí. ¿Michael Jordan juega al? Básquet. Hace muchos años en radio eran Esteban y él. Burro. ¿Con lo que te hacen tus rulos hermosos? Tenaza. Sí. ¿La dueña? ¿La dueña? Sí. María Feli. Sí. ¿Se cortó la oreja el pintor? Van Gogh. ¿Él? Azcárraga. Tigre. ¿De dónde está la Torre Eiffel? París. Y un presidente que fue muy querido, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Exactamente. Y el rey de la... El león es el rey de la... Selva. ¡Ya, ya, ya! ¿De qué se trata esto? Alejandro Fernández. Ah, sí, cierto que guacayo. Yo voy a decir Justin Bieber. Nada más puedes fallar. No puedes fallar ninguna, ¿eh? Pues no, ya sé. Ya perdí. Vamos mal. Órale. Venga. Caricatura, bellota, burbuja, bombón. Ah, y las chicas superpoderosas. Venga. Postre, que lleva canela. Ah, y arroz con leche. Bien. Cantante, que... Ay, pero triunfante. Bien. ¿Te tomas un té de limón con para la garganta? Biel. No. Limón. Que es medio agrio. Es manzanilla. No, que le raspas así. Ay, este, este, este... Esa que parece pie. Ajá, ajá. De raíz. Este... ¿Cómo se llama? Jengibre. Jengibre. Café con leche y espuma. Y cappuccino. Ok. Antes de ponerte los zapatos, ¿te pones los? Calcetines. Bien. Cuando tienes una gorra, Google, ¿sabes por qué haces? Nada. Estás horrible. El amigo del que me acabas de decir, del comediante, que es muy chiquito, ¿quién es? Adrián Uribe. Perfecto. ¿Dónde haces tu batido de plátano con leche? En un bowl. ¿No? ¿En qué aparato? El licuadora. Bien. La enemiga de Paulina Rubio. Talía. Bien. La esposa de Diego Rivera. Frida Kahlo. Las que comen almendras... Ay, al millas. Ay, al millas. Nosotros, al millas. Nosotros, al millas. Chimo, obviamente, ganamos nosotras. 19 puntos. 19. Bien. Nosotras, 22. Y ellas, 11. Tres. Ay, preciosos. Tres, nada más. Pobrecita. Qué bonito. ¿Saben qué? En lo que les trae Kleenex para llorar, vamos a un corte y regresamos. Ganamos, por favor. Síguele, síguele. Vamos bien, Nadine. ¡Huele, mi hija! Vamos con la frase de la abuela, que está buenaza el día de hoy. Y dice, la fuerza no viene de una capacidad física, sino de una voluntad indomable, como la de Marta, para bailar con esas piernas. Miren nada más. Nos vemos mañana a 12.30. Qué chulada. Gracias. ¡Nos vemos en la noche!